Bueno, para la agencia de noticias DERF vamos a charlar con el precandidato a diputado del partido País, Mario Atilio Deschi, y también está Guillermo Mazo, que es el precandidato al Parla Sur, en este caso. Mario, ¿cómo estás? Andrés Batistera, te saluda. Hola Andrés, ¿cómo te va? Bien, acá estamos, parado en... esto es el Vesia, estamos parado en el Vesia, comunicado con vos. Bueno, ya el sprint final, últimas horas. Sí, estamos yendo a Reconquista, porque queremos terminar allá con unos compañeros que nos están esperando, así que por eso arrancamos, y arrancamos medio tarde, la verdad que entre una cosa y otra, el tiempo pasa rápido, es tirano para estas cosas. Ajá, sí, bueno, pero todo se decide el domingo, y en estos últimos días, y desde la última vez que charlamos, ¿qué viste por parte de la gente en tus recorridas? Sigue siendo, la gente sigue siendo con pocas ganas de votar, como autista te diría, no nos están diciendo a nosotros mucho, no hay una emoción, es más, si vos te das cuenta, ni siquiera han repartido cosas, no han salido mucho en los medios acá en Santa Fe, no ha venido ningún candidato interesante a presidente y todo lo demás, o sea, es como que hay una apatía, ¿viste? Y ellos lo están viendo, nosotros lo estamos viendo, y la sociedad creo que se está cobrando cosas que están pasando, ¿viste? Se la van a cobrar no yendo a votar, o votando en blanco, o andando al voto. Calculo que la mayoría no va a querer ir a votar. Por más que lo amenazaron, Servini y Clubía creo que los amenazó diciéndole que le va a cobrar 500 mil pesos de multa, que no vaya. O sea, todo eso no tiene lógica, no existe. No, nunca pasó nada con eso. Nada, aparte de la multa es 50 pesos. Tampoco es quien, por mi claro, ¿viste? Ella puede decir un número como para que asuste a la gente, pero la gente tampoco maneja mucho redes, internet, no es tan fácil de mentirle y de asustarlo, ¿viste? Claro. Bueno, y te toca pelear contra los gigantes, algo que ya hemos charlado en alguna oportunidad, Mario, pero reiterarle a la gente que hay que cortar boletas. Exacto, que hay que cortar boletas porque si ponen, por ejemplo, una de las boletas del presidente con los diputados y la nuestra encima, se anula la nuestra y la de los diputados del presidente que quieran poner, si quieren poner presidente. Si no, bueno, pueden votar. Las boletas se pueden cortar en todas las partes. O sea, hay boletas de cuatro cuerpos o lo pueden cortar cuatro veces, si crees. No es tan difícil hacerlo. No sé por qué el Estado de esta vuelta no ha enseñado nada de eso. Es como que, ¿viste? No sé si se hizo el profeso o dan por sentado que la gente sabe y la gente no sabe. Si vos no le contás, la gente no sabe. Por lo menos donde hemos estado dando nosotros, ¿viste? Bueno, terminamos diciendo, ¿cómo hay que cortar boletas? Claro, lo podés cortar, lo podés cortar con la mano porque tiene una línea de puntos. Y si se rompe y queda un poquito roto al costado del voto, al igual. Claro. Vale, igual, lo podés poner. No es que tiene que ser prolijo cortado con una tijera. Tampoco, ¿viste? Lo vas a partir en mil pedacitos. Pero si lo cortás tranquilo con la mano, lo doblás y lo cortás, no importa que desprolijo ese borde. Claro. Lo que importa es que vos lo pongas en la urna. Perdón, en el sobre. Claro. ¿Viste? Sí. Y estamos viendo que, no sé, que es difícil. Vos sabés que nosotros tenemos que ir por 30.000 votos. Más o menos, si vota la cantidad de gente que calculamos, puede votar. Y estoy viendo que cada vez es más difícil hacerle convencer a la gente que vote. Y entonces, para nosotros es más difícil que para los aparatos. Aunque los aparatos no han funcionado. Yo no los he visto funcionar. Que los aparatos no han funcionado. No veo, no he visto trabajar a compañeros que siempre lo vemos en la calle. No, no, no. Es como que hay una apatía, ¿viste? Total. Tanto desde la política hacia la gente como de la gente hacia la política. Claro. Bueno, ¿y cómo tratar de convencer vos que venís con esto de los mismos, con los mismos no? De que sí, de que vayan, que voten a alguien distinto. Yo siempre les digo exactamente lo mismo. Si votan a los mismos, tienen lo mismo. Esto es muy sencillo, ¿viste? Vos querés una continuidad de esto, bueno, votá los que están y vas a tener una continuidad. Y si hoy el dólar está seiscientos, creo que seis pesos, bueno, mañana capaz que esté seiscientos treinta y así. Entonces, esto es un problema que la gente no está creyendo en este tipo, en este gobierno. Y por ende, los diputados que van son los mismos, o algunos nuevos, pero tanto en las fuerzas políticas grandes los que están son casi siempre iguales. No hay mucho cambio de personaje. Entonces, lo ideal sería que pongan gente nueva como nosotros, nueva en el sentido de que no tenemos cargo, pero no somos nuevos en la política. Y tenemos claro lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar y cómo, ¿no es cierto? Pero necesitamos ese empuje de esas treinta lucas de votos para pasar las pasos para después, en octubre, intentar, sí, ahí, remar bien contra la corriente y llegar a más lugares y que la gente nos entienda que nosotros no somos iguales. No somos, nosotros queremos laburar por nuestra provincia, nosotros queremos laburar para que se viva mejor en Santa Fe, en toda la provincia. Queremos que la educación esté mejor, queremos que no haya tanta droga, queremos muchas cosas. Que vemos que todo el mundo habla, pero nadie hace realmente, efectivamente, algo por eso. Porque del dicho al hecho hay un trecho y el trecho se ve que es largo o algo pasa, pero no se aplica. No hay nada realmente que diga, vamos a hacer esto. Porque inclusive, quien hoy es presidente de la Cámara de Diputados del Bloque Mayoritario, no habla de esto. Y es un amigo mío, pero bueno, yo entiendo que no habla porque, claro, ellos tienen jefes. El jefe es el que da las órdenes, entonces no nadan contra la corriente. O este tipo de cosas, por eso la política tiene que ser más individualista, no tener siempre las mismas personas. Hay que cambiar, ya siempre te dije, hay que reformar la constitución provincial y nacional para que los candidatos sean distintos, cada cuatro años, cada ocho años se tengan que ir sí o sí. Y entonces vienen otros y vos te podías ir a otro lugar, pero ya no estás en el mismo espacio. Cambiás la forma de pensar, cambia la gente. A lo mejor te equivocás, no importa, pero hay que hacerlo. Hay que cambiar, porque si no cambiamos estamos jodidos en serio. Muy jodidos, Andrés. Estás allí con un dirigente que pretende integrar el Parlasur, Guillermo Mazó. Y bueno, la gente tampoco sabe bien qué es el Parlasur. Hola, Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Bien, bien. Digo, la gente no sabe bien lo que es el Parlasur ni qué van a hacer allí. Bueno, la verdad que siguiendo en sintonía con lo que te decía Mario, se notó una apatía total, digamos, en todos los términos, ¿no? No solamente que no se debatieron ideas, sino que tampoco hubo mucha información. Yo creo que la gran parte del electorado ni siquiera sabe que existe el Parlasur, ¿no? Es un órgano que debería funcionar correctamente, que sería una gran herramienta para todo lo que es los países que componen el Mercosur. Pero lamentablemente, como lo estaba marcando Mario, un poco la apatía de la gente y otro poco también la apatía del mismo sector político, que no informa a la población, no se debaten ideas y, bueno, no se exteriorizan todos estos mecanismos políticos que servirían para la zona, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son tus proyecciones en torno a lo que quisieras hacer allí en el Parlasur? Bueno, mirá, como primera medida, el Parlasur es el ámbito político donde se discutirían todas las herramientas para que el Mercosur, como una unión aduanera imperfecta, pueda funcionar bien y en donde se puedan seguir integrando políticas de largo alcance. Por ahí podés escuchar que más de un habitante acá de nuestro país se queja por ahí de la gente que no es del país, que viene a hacerse atender en el sistema sanitario argentino. Entonces, bueno, habría que generar mecanismos justamente para atender a esa gente acá, pero mandarle, como se diría, la factura al gobierno boliviano o paraguayo en este caso, ¿no? Eso sería una correcta integración entre países que funcionan bien y tienen debe y haber y se van compensando. Básicamente ese es un tema que por ahí lo escuchás en la calle y uno lo recoge y bueno, como te decía, es también el lugar ideal para, por ejemplo, pensar qué podemos hacer con un tema que estaba muy en boga en este momento, como fue la famosa hidrovía. Y bueno, entendamos que el río Paraná pasa por cuatro países antes de llegar a las embocaduras del río de la Plata, entonces sería un recurso que hay que administrarlo internacionalmente. Entonces, también sería excelente ver cómo aprovechamos ese recurso tan valioso y estratégico que tenemos y no solamente pasa por la responsabilidad del Estado argentino. Empezando desde el Pantanal del Mato Grosso de Brasil, pasando por Paraguay, por Uruguay, son países que deberíamos administrar y tendríamos que pensar cómo aprovechar el río Paraná, por ejemplo, para su desarrollo y para que lo aprovechemos todos. Claro. Bueno, ¿algún cierre ya a horas de la vida nomás por parte de los dos? Bueno, en el caso mío, que la gente participe, porque después tenemos que aguantar cuatro años las consecuencias de la no decisión de cómo es de ir a votar y que le exija a los candidatos que cada vez la ciudadanía tenga la capacidad y el derecho de poder exigirle a los candidatos a debate, que se pueda debatir, que puedan conocer las ideas y no caer en estas estructuras, estas cáscaras vacías que hay hoy, en donde por ahí casi ni conocés quiénes son los candidatos, pero bueno, la estructura termina de alguna manera diseñando el tipo de cargo y de político que lo va a ocupar. Bien. Mario, ¿algún cierre de tu parte? Bueno, agradecerte Andrés por tu tiempo y sí, yo avalo lo que acaba de decir recién Guillermo, que la gente vaya a votar porque después se quejan y que si va a votar que piensen que si votan a los mismos van a tener el mismo resultado y después que no vayan a querer andar por ahí pidiendo gauchada, favores, que no le alcanza esto, que no pueden aquello, que no consiguen para la medicina y un montón de cosas, ¿viste? Porque la realidad es esa. La realidad es, esto se cambia cambiando los jugadores. Esto es un equipo de fútbol, ¿viste? A que vos tenés un par de jugadores que no van, los cambia, ponés nuevos, ponés jugadores frescos. Nosotros somos jugadores frescos que nunca estuvimos y que tenemos ganas de hacer cosas bien. Por nuestra provincia, porque por más que yo sea legislador nacional, pertenezca a un espacio nacional, yo voy a hacer lobby por Santa Fe. Santa Fe transmite mucha plata al Estado en impuestos. Nosotros somos la provincia que más impuestos pagamos, tributamos en este país y se los gasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Y me parece una barbaridad. Nosotros tenemos mucha gente bajo daño de pobreza, necesitamos recuperar parte de esos recursos y que la gente entienda que no es para tirar la plata en la gente pobre y que paga un material. No, mentira. Es para generar trabajo, es para generar esos recursos, es para que la gente consiga trabajo. Porque la gente quiere trabajar. Muchos pueden querer vivir una vida, pero son más los que quieren trabajar, tener un trabajo digno, ganarse su sueldo y mantener a su familia como debe ser. Yo creo que por eso simplemente nos tienen que votar este domingo, votar con los mismos no, porque funciona así, sinceramente. Si no, siempre vamos a quedarnos en la queja y en la protesta y vamos a seguir por el mal camino. Y yo tengo un miedo que este fin de año estemos tan cerca de un 2001 que vos no te das una idea. Porque yo veo como el dólar sube, veo como aumentan las mercaderías porque tengo negocio. O sea, yo estoy viendo todas esas cosas. Y veo que los sueldos no aumentan así, en la forma que está aumentando. Entonces, es una forma de decir, bueno, si cambiamos esto, podemos detener esto. Por lo menos intentar detenerlo. Ahora, si no lo cambiamos, y bueno, no nos quejemos. Bueno, muchísimas gracias a los dos y buena ruta y buen cierre. Gracias, Andrés, a vos. Y bueno, buen programa. Nos estamos viendo en la próxima. Si pasamos a la paso, vos sabés que con el primero que vamos a hablar es con vos. Ahí vamos, Andrés. Seguro. Chau, chau. Que anden bien. Chau, chau. Hasta luego.